La serranía de San Lucas está en peligro, viene siendo destruida a un nivel nunca antes visto. Se necesita con extrema urgencia que el gobierno de Colombia, tome medidas y cree el Parque Nacional Natural de San Lucas, es la única forma de salvar este oasis. Esta serranía posee varias especies en vía de extinción, que son símbolo no solo de Colombia, sino de América y de nuestros antepasados. Colombia el país que se vende ante el mundo, como un territorio megadiverso, no puede perder este patrimonio que se le ha concedido para su conservación. En este video se publicarán las principales noticias, como apoyo al nombramiento como Parque Nacional Natural de San Lucas. Preguntas del video. ¿Cómo puedes ayudar para esta causa? ¿Cuánto tiempo tardará el gobierno en tomar medidas que produce más el ecoturismo o la deforestación? Suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google, hasta pronto.